Gracias. 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 Amén. Domino Subiscum Amén. 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 Jesús autem dixitilis a medico vobis, quotu vosquis, e quotiesis me, in regeneratione cum sederit filius homines in sedia magistratis suve, sedepitis et vosso percedes duodecem, iudicantes duodecent vivos e israel. Et homines qui reliquerit domum, del frates, aut sorores, aut tatum, aut matem, aut uxorem, aut filios, aut agros, propter nomen meum, cento povacipiet et vitamita l'an possidivit. Laus tibi Christi. Dominus Fobisconi. Et quos prietet omum, oremos. Desiderium annue eos tibuviste e domine. Aplausos. 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 Gracias. 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 Amén. 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 Salud, 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 Salud. Salud, Salud. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud. no es así que todo el espectáculo de la espátula Gracias. 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 Amén. 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 ¡Vamos ver el ordenador! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.